¡Azulto, corre! ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! Mira, uno por ahí. Yo no, yo no. ¿Y entonces? Es un vídeo, loco. Es un vídeo. Encima un pincha huevo. Cristian. Cristian pincha huevo. Tú no puedes saber los colores de él. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo. Ya lo, ya lo. ¡Venga, bonita! No, tenés que llegar a caer. No, 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 no. Si, son los niños de suerte, ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Rosa! no no yo el rosa no rosa no no el 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 entonces ¡Gracias!